de la mañana con dos minutos, amables televidentes, buenos días, bienvenidos a la noticia primera emisión, la fiscal general del estado dio a conocer los resultados de el caso purga, mismo que se deriva del metástasis, donde hay importantes personajes involucrados, mi querido Jorge, un gusto saludarte, buenos días. Luisa, igualmente, buenos días, parecería que hay una segunda parte, se amplía la órbita de metástasis, hoy en la madrugada al menos doce allanamientos, particularmente en Vía San Borondón, y más de diez detenidos, entre ellos, jueces de esta provincia, ex autoridades, y también un ex asambleísta, según lo que ha trascendido, en la cuenta de Twitter de la Fiscalía General del Estado. Para conocer detalles, vamos con Jorge Salazar, él está en los bajos de la Corte de Justicia del Guayas, para darnos más información. Tocayo adelante, buen día. Jorge, Luisa, y amigos, buenos días, bendecida semana. Efectivamente, hace poco llegamos hasta acá, la Corte de Justicia, sobre la avenida Quito y 9 de Octubre, centro de Guayaquil. Hace poco ya se retiraron los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en este operativo, en torno al caso Purga, derivado del caso Metástasis. Hasta el momento, pues, se ha informado de la detención de doce personas, e igual número de allanamientos a domicilios, en los que también, pues, se ha incautado dispositivos electrónicos y otro tipo de documentación que van a servir de indicios, de evidencia, para la realización de la audiencia de formulación de cargos a efectuarse en las próximas horas. Este operativo se ha efectuado en la provincia de Guayas, exactamente en Guayaquil y en San Borondón. En una de estas urbanizaciones fue detenido el ex asambleísta Pablo M, por su supuesta participación en el delito de delincuencia organizada. También fue detenida su señor esposa. Además, también, pues, se ha aprehendido a la ex presidenta de la Corte de Justicia, Fabiola G. Cuatro jueces y la procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 12 detenidos, la mayoría funcionarios del sistema de justicia de acá de la provincia de Guayas. El delito que se investiga es delincuencia organizada, que involucra a funcionarios, pues, como mencioné, del sistema de justicia. De acá, de las oficinas de la Corte, se han llevado evidencias y hasta este sitio trajeron a uno de los detenidos, para que con las respectivas llaves, proceder, pues, a abrir estas oficinas, cajones, y extraer documentación y dispositivos electrónicos. Más temprano estuvimos en Vía San Borondón, hasta donde llegaron también, pues, los agentes de la Policía Nacional, que participaron bajo la coordinación de la Fiscalía en este operativo por el caso Purga. Es el reporte, esta mañana me confirma si tenemos, si tenemos una nota elaborada esta madrugada sobre este operativo. Porque la justicia no debe, ni puede ser un espacio para el narcotráfico, ni la corrupción. La madrugada de este día, lunes 4 de marzo, la Fiscalía General del Estado comunicó mediante su cuenta X sobre varios operativos que se han ejecutado en la provincia del Guayas, en el marco de una investigación derivada del caso Metástasis, por presunta delincuencia organizada. Se trataría del caso Purga, que involucra a funcionarios del sistema de justicia. En San Borondón, allanaron el inmueble de la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, María Fabiola G., donde hacen efectiva la orden de detención para las investigaciones. En la isla Mocolí, realizaron el allanamiento del exasambleísta Pablo M., donde fue detenido por presunta participación en el delito de delincuencia organizada, y también se detuvo a la esposa Mónica A., donde en la vivienda recabaron indicios como dos armas de fuego, celulares, licores, joyas, y dinero en efectivo como siete mil quinientos treinta y cinco dólares y quinientos cinco euros. Mientras que en el norte de Guayaquil, ejecutaron la orden de detención contra el juez de la provincia del Guayas, Johan Gustavo M., otro de los investigados en esta causa. La detención del juez Guillermo B., de Fausto A., y de Saúl M., suman hasta el momento once detenidos en el marco de la investigación, y hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía y la Policía Nacional han ejecutado alrededor de doce allanamientos, entre ellos la vivienda, como también la oficina del actual presidente de la Corte de Justicia. La fiscal general del estado se pronunció mediante su cuenta X, explicando el caso Purga, y brindando detalles del continuo trabajo que se ha realizado. El caso denominado Purga, investía un presunto delito de delincuencia organizada en el que continuamos trabajando en esta limpieza de las instituciones del estado, que tiene como fin buscar mejores días como nación. Contamos con elementos que evidencian la necesidad de sanear el sistema judicial para librarnos de la corrupción. Forman parte de esta estructura, un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma corte, así como personal administrativo de la dirección del Consejo de la Judicatura de la misma provincia, por lo que es mi responsabilidad informar que formularé cargos contra los aprendidos de este operativo en las próximas horas. Asimismo indicó que se continuará con los operativos, con el fin de vencer la criminalidad que existe en el país. Los 12 aprehendidos, junto con las evidencias, han sido llevados ya pues al Centro Integrado de Justicia, situado en el antiguo cuartel Modelos, para que en este lugar, pues donde quedan también oficinas de la Fiscalía, sean sometidos a la respectiva audiencia de formulación de cargos, y luego de esto, conocer si se les dicta o no, prisión preventiva, mientras duren las investigaciones. Como podemos ver, esta mañana existe una inquietud, muchas preguntas sin respuestas acá en los bajos de la Corte de Justicia de Guayas, en la avenida Quito y 9 de Octubre, muchos abogados y asimismo personas que se han acercado a este lugar para realizar trámites, se han visto en cierta forma imposibilitadas de ingresar, esto debido al operativo que se extendió hasta estas instalaciones. Grupos tácticos de la policía llegaron hasta el lugar y allanaron oficinas y extrajeron información, tanto física como digital, para obtener más información respecto a este delito de delincuencia organizada, que continúa salpicando a los funcionarios del sistema de justicia acá en la provincia de Guayas. Es el reporte, me despido, buenos días con todos. Buenos días y muchas gracias por tu informe, Jorge, siete de la mañana con nueve minutos. Bien, lo que vemos es la segunda parte de la operación metástasis, según lo que ha dicho la ministra fiscal general de la nación, la doctora Diana Salazar. ¿Qué es lo que ha sucedido durante toda la madrugada de hoy? Al menos doce allanamientos, más de diez detenidos, ocho de ellos jueces en funciones de esta provincia acá en Guayas, en el marco de la operación purga, como la saga de metástasis. Ahora bien, según lo que ha trascendido por parte de la misma fiscalía, es que también las oficinas de la presidencia de la Corte de Justicia del Guayas y el domicilio de la actual autoridad han sido incluidos esos espacios en los allanamientos, seguramente con fines investigativos, Luisa. Claro que sí, es de esperar que estos procesos avancen, de momento se iniciará la formulación de cargos y dependerá de lo que determinen las autoridades a cargos si se dictamina o no la prisión preventiva para los aprendidos. Lo que se busca, ha dicho la ministra fiscal general del estado, es acabar con la corrupción del aparato de justicia en la provincia del Guayas. Estaremos muy atentos del desarrollo de dichas investigaciones. Continuamos. Claro que sí, son las 7 de la mañana con 11 minutos, la Cancillería mexicana negó el pedido del gobierno ecuatoriano de ingresar a su embajada en Quito para capturar al ex vicepresidente de la república, Jorge Glass. Esto a propósito de una orden de captura que pesa sobre él por un presunto caso de peculado. El ex vicepresidente de la república, Jorge Glass, continuará refugiado en la embajada de México en Quito debido a que el gobierno de López Obrador negó la petición de la Cancillería ecuatoriana para ingresar a esta oficina diplomática y capturar al ex funcionario acusado de un presunto peculado. Desde el pasado 17 de diciembre del año 2023, Jorge Glass se encuentra refugiado en la embajada de México bajo la figura de huésped diplomático. Esto luego de conocerse que la fiscal general del estado, Diana Salazar, solicitó la ubicación del ex segundo mandatario de Rafael Correa, quien era investigado por peculado en el caso reconstrucción de Manaví. La canciller de México, Alicia Bárcena, tildó como un despropósito la solicitud de Ecuador, pues estaría violentando el principio de inmunidad diplomática. Es que no se puede, porque eso violaría la inmunidad diplomática de nuestra embajada. Nuestras embajadas son sitios que son, tienen una inmunidad diplomática muy importante. Bárcena también indicó que su gobierno aún se encuentra analizando la petición de asilo político presentada por Glass el pasado mes de diciembre. Eso es lo que estamos educando, que tanto es una persecución política, Jorge Glass, que tanto es realmente este un problema legal y de corrupción. En días pasados el gobierno de Ecuador anunció que en el caso de que México otorgue un asilo diplomático al ex vicepresidente, no se concederá un salvoconducto para su traslado al aeropuerto. Informó Álvaro Terán. El pleno del consejo de la judicatura mantuvo una reunión con el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia. Esto, Jorge y amables televidentes, para analizar los avances en el proceso de selección de los nuevos jueces y con jueces para el más alto órgano de justicia ordinaria del país. Una vez que Merck Benavides reemplazó al destituido Fausto Murillo como vocal del consejo de la judicatura, esta institución celebró una sesión de trabajo para analizar el avance del concurso de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. En dicha reunión estuvo presente José Swin, presidente encargado de la Corte Nacional, quien reiteró su deseo de que este proceso se lleve a cabo con transparencia e idoneidad. Esto marca realmente un derrotero diferente. Creo que es la forma como tienen que hacerse las cosas, coordinada, conjuntamente, discutiendo los temas sobre la mesa, porque no hay agenda oculta, porque no hay nada que ocultar. El presidente encargado del consejo de la judicatura, Álvaro Román, se sumó a este pedido e indicó que tras la suspensión del anterior concurso impulsado por Wilman Terán, se han sentado las bases técnicas y jurídicas para llevar a cabo un proceso democrático. Tanto Corte Nacional como Consejo de la Judicatura estamos teniendo la legitimidad democrática para entrar y que tenga la gente la tranquilidad para que este concurso de la nacional se lleve desde el punto de vista en forma adecuada. El nuevo vocal de la judicatura, Merck Benavides, señaló que es imprescindible trabajar de manera coordinada en el desarrollo de este concurso y así garantizar la independencia judicial. Ténganlo por seguro que vamos a resolver los problemas de la mejor forma posible para que ustedes hagan una administración de justicia transparente, que sea creíble por parte de toda la ciudadanía. Este concurso, que probablemente durará entre seis y siete meses, prevé seleccionar a cuatro jueces nacionales y 23 conjueces temporales quienes integrarán una base de elegibles. Informó Álvaro Terán. Siete de la mañana con dieciséis minutos, la Corte Constitucional aprobó la extensión de treinta días del estado de excepción propuesto por el presidente de la república, Daniel Novoa, para hacer frente al conflicto armado interno. Sin embargo, los jueces evidenciaron serias discrepancias en torno a la fundamentación de este documento. Es oficial. El estado de excepción en Ecuador se prolongará por treinta días adicionales. Esto debido a que la Corte Constitucional declaró la legalidad de la medida adoptada por el ejecutivo. La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del decreto emitido por el presidente de la república y de las medidas adoptadas en aplicación del decreto. A pesar de la declaratoria, cinco magistrados de la Corte mostraron su inconformidad con el informe enviado por el ejecutivo. Es decir, estaban de acuerdo con la decisión, pero no con la fundamentación. Dicen que se debió haber hecho un análisis más pormenorizado. Si tenemos varios grupos, son más de diez, tenía que haberse hecho un análisis individualizado de cada uno a ver si cumplen las características que la normativa internacional establece para darles esta categoría de combatientes. Entonces, eso es justamente una de las quejas que hizo el que hacen los magistrados. Ahora bien, estos reparos podrían significar un obstáculo para que Novoa extienda nuevamente el estado de excepción. Uno de las características del estado de excepción es esta temporalidad. No puede ser un estado de excepción eterno. En base a esta temporalidad, la Corte, si es que el presidente decidiera volver a mandar otro decreto de estado de excepción, la Corte podría poner un freno. Analistas consideran que si en la consulta popular triunfan las preguntas que disponen la movilización permanente de las fuerzas armadas, ya no será necesaria la renovación constante de los estados de excepción. Ya el presidente de la república efectivamente no tendrá que verse forzado a expedir decretos de estados de excepción, sino que podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas para que apoye a la policía en la seguridad ciudadana y que además controle las cárceles. El estado de excepción entró en vigencia el pasado 8 de enero, tras una serie de ataques terroristas perpetrados por organizaciones criminales en varias provincias de Ecuador, informó Álvaro Terán. Sí. En sus primeros 100 días de gobierno, Daniel Novoazín logró algo que parecía imposible, conciliar intereses políticos en la Asamblea Nacional y aprobar cuatro leyes económicas urgentes. Tenemos los detalles, presten mucha atención. El proyecto de gobierno de Daniel Novoa está conformado por un conjunto de leyes nuevas y reformas que hasta ahora han sido aprobadas sin mayores dificultades por la Asamblea Nacional. A los pocos días de su posesión, el primer mandatario envió al legislativo la ley de eficiencia económica, la cual condonó impuestos y creó zonas francas e incentivos laborales y tributarios para la generación de inversiones y empleo. Esta ley obtuvo 107 votos de los 137 posibles. Esos resultados. Hemos creado 50 mil empleos jóvenes también en los últimos 60 días con la nueva ley de empleo juvenil. La segunda ley fue la de eficiencia energética, misma que logró ser aprobada con un apoyo abrumador del legislativo. Es una iniciativa del ejecutivo que tiene como único propósito darle solución a los cortes de energía eléctrica y apagones que sufre nuestro país. El tercer proyecto urgente no corrió con la misma suerte que los anteriores. La ley orgánica para enfrentar el conflicto interno incrementó al IVA al 15 por ciento y dividió al legislativo que esta vez no aprobó la iniciativa del presidente. Yo les aseguro que si le preguntan al ciudadano de a pie, al trabajador, al humilde, al pobre, les va a decir preferimos que la crisis la paguen los que pueden. Que no nos entuquen cualquier cosa sobre pretexto de querer aprobar un impuesto regresivo como es el IVA. Sin embargo, en una hábil jugada, el primer mandatario vetó el proyecto y lo devolvió a la asamblea con la certeza de que no existían los votos para cambiarlo dispuesto. Es así que por allanamiento tácito, el presidente obtuvo su tercera ley urgente. Canasta básica no paga IVA, medicinas no pagan IVA, educación no paga IVA, transporte público no paga IVA. El cuarto proyecto fue la ley para la recuperación de activos ilícitos, la cual contó con el respaldo unánime de la asamblea, que dijo basta al financiamiento del crimen organizado. Ese dinero de criminales y armas de criminales, activos de criminales que pueden usarse para que el gobierno luche contra estos narcoterroristas. Antes de cumplir sus 100 días de gobierno, Novo envió su quinta ley urgente a la asamblea. Es la ley de turismo misma que ya se encuentra siendo tratada por los legisladores, informó Álvaro Terán. Y en su visita a los Estados Unidos, el presidente de la república, Daniel Novoa, se reunió con migrantes ecuatorianos residentes en las ciudades de New York y New Jersey. El primer mandatario entrego becas se aseguró que gestionará la legalización del estatus migratorio de los compatriotas. El presidente Daniel Novoa viajó a Estados Unidos para participar de varios encuentros con migrantes ecuatorianos residentes en dicha nación. El primer mandatario aseguró que se encuentra gestionando la consecución del estatus temporal migratorio a fin de regularizar la situación de los compatriotas. Una de mis primeras preocupaciones fue la de presentar al gobierno a los Estados Unidos el pedido del TPS para beneficiar a los migrantes ecuatorianos que ya se encuentran en este país. Durante su visita, Novoa fue recibido por el alcalde de Nueva York, con quien analizó la crisis migratoria. La máxima autoridad de la Gran Manzana señaló que estas mesas de trabajo son claves para generar políticas públicas entre ambas naciones. y tener una visión de primera mano de lo que estaba pasando en la región, lidiando con migrantes y buscadores de asilo, y realmente desarrollar una camaradería con su país y continuar expandiendo nuestra relación. En la ciudad de New Jersey, el presidente de la república fue recibido por cientos de ecuatorianos a quienes prometió mayor inversión en servicios migratorios. He dado claras instrucciones a la señora canciller, para que brinden mejores servicios consulares a nuestros compatriotas. Es así como puedo anunciar que se encuentran en ejecución varios proyectos de transformación digital para los servicios de movilidad humana, como por ejemplo el sistema nacional de visados. Hemos hecho una inversión importante que represente el 10% del presupuesto que mantiene el ministerio a favor de nuevos programas para todos ustedes. Novoa también aprovechó su recorrido diplomático para resaltar las acciones emprendidas por su gobierno, informó Álvaro Terán. 7 de la mañana con 29 minutos, vamos con más información. La Policía Nacional estuvo de aniversario este fin de semana, pero asimismo, como la semana anterior, presentamos una nota periodística sobre las necesidades en las filas de la institución del orden. Ahora les mostramos qué dicen las autoridades sobre el equipamiento de los gendarmes, el presupuesto que necesitan, entre otros factores emergentes. Los conocen también como caballeros y damas de la paz, que se esfuerzan diariamente para defender a los ecuatorianos de grupos ahora llamados terroristas, que en sus filas también depuran constantemente a los malos elementos. Es la Policía Nacional que también sufre muchas necesidades y la ministra del Interior, Mónica Palencia, pone su esperanza en las políticas de gobierno para cubrir los requerimientos que encontraron en noviembre. Tenemos falta de liquidez, ustedes saben que afortunadamente vamos a tener ingresos. El pago de los impuestos con un beneficio al 150 para temas de seguridad. Al comandante general le consultamos sobre el tema de los patrulleros y motocicletas, el mantenimiento que corre por cuenta de los servidores policiales, y esta fue su respuesta. Había un inconveniente en la parte económica, que faltaba unos procesos, pero se ha logrado ya solucionar eso. El anterior gobierno prometió construir en pocos meses 20 cuarteles intermedios en diferentes provincias. Se señaló que estaban firmados los contratos, que también dieron un anticipo, asimismo que luego enviaron parte de los 150 millones de dólares en prevenciones por el fenómeno El Niño, y no se puso ni una primera piedra. Y llegó el nuevo régimen, que promete que esto será realidad. ¿Cómo van a ser construidos? Claro que sí, como decía la señora ministra, el señor presidente ha creado varias alternativas, inclusive de pagos de impuestos, que va a venir directamente para la policía. En las próximas semanas saldrá a la calle una nueva promoción de policías. Se graduarán 2.735, con los que se completan 65.000 elementos. Queremos ser fuerte en renovar el tema de las unidades de la UNASEX y otras unidades que están directamente vinculadas con el tema de la extorsión y los secuestros. Además, seguirán en una constante reparación respecto a derechos humanos, género normativo, legal, estrategias tácticas y procedimientos policiales. Y sobre la dotación de uniformes que no reciben desde hace más de 10 años. Aquí el señor comandante tiene un proyecto interesantísimo de unos hermosos uniformes que esperemos van a ustedes a ver a esa policía nacional con una imagen renovada. En el mes de febrero recibieron 1.752 radios con una inversión de 5.298.000 dólares y 21.787 chalecos, que costaron 11.500.000 dólares. No simplemente despilfarrar o comprar cosas que son innecesarias. Debemos de darle a ellos la tranquilidad de que sus familias están bien, de que ellos van a estar bien y de que se los va a proteger a ellos más que a los criminales. En cuanto a la vivienda fiscal, a ellos que están con el pase en otras provincias, aún les toca padecer porque las que existen son insuficientes. Las últimas que recibieron fue en el año 2017. Las pocas plazas o habitaciones ya están ocupadas o sobrepobladas. Hay habitaciones que viven 5, 6 policías. Alquilan cuartos pequeños, alquilan viviendas, departamentos, pero entre bastantes policías para así aminorar los costos. Es la institución que está en primera fila frente a la lucha contra grupos armados, que espera que este régimen que ya llega a los 100 días de gestión no siga la ruta de los que se fueron. Y estamos ya en los preparativos de los festejos. Va a haber festejos porque nos gusta festejar también. Informó Charlie Pisa. Siete de la mañana con 33 minutos, las Fuerzas Armadas ejecutaron nuevos operativos en los centros carcelarios del país. Esta vez fue el número uno Guayas y en el Centro de Rehabilitación de Bahía de Caraques en la provincia de Manaví. Los uniformados hallaron desde armas de fuego, droga y hasta refrigeradoras. Veamos. Le tocó el turno al Centro de Rehabilitación Social número 3 de Manaví. Y amparados en dos secretos presidenciales como lo están ejecutando desde el mes de enero, las Fuerzas Armadas intervinieron ese reclusorio. Los vigilaban desde el aire y también en cada una de las celdas y pabellones donde por un lado organizaron a los reos. Aquí distribuyeron víveres y artículos a primera necesidad de forma ordenada. Cuida, cuida y proteja a los señores oficiales para que sigan cumpliendo la ley. Amén. Buen provecho a todos. Mientras eso ocurría en los patios, en las celdas se encontraron droga, municiones, teléfonos, celulares, además de licores, ventiladores, refrigeradoras, teveras, cocinas y decenas de artículos prohibidos como electrodomésticos. Es la cárcel de Bahía de Caracas que tuvo su primera intervención. Un operativo de parte de la Fuerza Pública que también ingresó a poner este reclusorio en orden. A la misma hora, en el centro de rehabilitación número uno de Guayaquil, que forma parte del recinto penitenciario, militares encontraron 100 municiones calibre 9 milímetros, además de dos subametralladoras artesanales que estaban encaletadas junto a alimentadoras y teléfonos, informó Charlie Pisa. 7 de la mañana con 35 minutos, vamos de inmediato con Adriana Peralta, ella está en las inmediaciones de la V.C. Portete, en las calles 29 y la J, suburbio de Guayaquil. Adriana, ¿cuáles son las acciones policiales en ese punto para bajar los índices delictivos? ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros amables televidentes. Nos hemos trasladado a esta hora de la mañana a determinado punto del distrito donde la policía realiza un operativo de control. Como ustedes pueden ver, allí estamos proporcionando las imágenes en vivo y en directo cuando son las 7 de la mañana con 35 minutos. El control a los vehículos particulares, hablamos también de motocicletas, por supuesto, pero también a los buses de transportación urbana. Aquí vemos algunos uniformados que están desplegados en este punto, como les indico, y más detalles a continuación con el subcomandante de este distrito. Muy buenos días, coronel. Buenos días, sí, nos encontramos en la mañana de hoy de acuerdo a nuestra georreferenciación del delito, acá en el sector del circuito del Cisne, en el puente La A, verificando a personas sospechosas, realizando un registro, el cacheo a los diferentes vehículos, motocicletas, unidades de transporte público, con el fin de evitar y dar con las personas sospechosas, con personas que tengan boletas de detención pendientes, con esto también con el fin de dar un ambiente de control, de seguridad, de percepción, de seguridad a la ciudadanía. Nosotros, como usted puede observar, estamos verificando absolutamente todos los vehículos sospechosos, haciendo un registro al interior para verificar si de pronto poseen armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización y, como le digo, de esta manera, verificar y levantar la percepción de seguridad acá de la ciudadanía. Claro que sí, coronel. Y, por ejemplo, un vehículo sospechoso puede ser este, que tiene unos, unas láminas allí, los polarizados, ¿no? Ustedes tienen que constatar, tal vez, si tiene un permiso y hacer la revisión exhaustiva. Así es, nosotros verificamos todos los elementos, si tiene los documentos necesarios del vehículo, si es del propietario, que justifique la presencia, la tenencia de este vehículo, también las láminas, si son láminas polarizadas, donde seguridad, todo eso estamos verificando para que nosotros, de esta manera, como le digo, dar seguridad a todos, a los conductores, a los, a los ciudadanos, a los, a los usuarios del transporte público, a las motocicletas, ese es el fin de nosotros, la presencia de nosotros acá. Cuéntenos, por favor, cómo están los índices delictivos en el distrito, qué ha pasado con las muertes violentas, el tema de robo a personas, robo de vehículos. Bueno, gratamente nosotros acá hemos, en nuestro distrito, tenemos un trabajo sostenido, un trabajo articulado con las autoridades, con la ciudadanía, que es lo más importante, tenemos nosotros, en muertes violentas, una reducción de 15 eventos, con referencia al mismo tiempo el año pasado, entonces también igual los, en los índices delincuenciales de la, de lo que son robo a domicilio, robo a personas, robo a vehículos, también tenemos un decremento del 28% con relación al, al mismo, a la misma cantidad de tiempo del año pasado. Como le digo, es un trabajo sostenido, pero que lo venimos haciendo articuladamente con la ciudadanía, con las autoridades, poniendo en marcha planes, programas, presencia de nosotros en diferentes puntos, en diferentes horarios, analizando la carga delincuencial en cada uno de los puntos. ¿Qué es lo más conflictivo, entonces, lo que la Policía Nacional, pues, tiene en mente para erradicar? Bueno, nosotros, el, el punto principal, nosotros estamos radicando lo que es las muertes violentas, eso nosotros con los, con todas las, las estrategias que hemos tenido, vemos que, como le dije, la reducción total de las muertes violentas, es la principal, el primer, el principal objetivo que nos hemos propuesto como, como distrito. ¿Qué hay de las extorsiones? ¿Es algo muy conflictivo en esta zona? Sí, nosotros las extorsiones también las tenemos ya focalizadas, el fin de semana tuvimos una, eh, la desarticulación de tres bandas que se dedicaban a esta, a secuestro y extorsión, tenemos doce detenidos, dos armas de fuego, cuatro vehículos, solo el fin de semana, que nosotros ya con la inteligencia, con la, con todo el manejo de la información que nosotros tenemos, pudimos dar con estas bandas de estas personas y liberar a las personas que tenían secuestradas, ¿sí? Entonces, eh, nosotros, el fin de semana fue bastante productivo, como le dijo, fueron tres bandas desarticuladas. ¿Cuántas personas estaban secuestradas? De, tres personas secuestradas en los vehículos o en, o en casas aledañas que tuvimos que allanar, entonces nosotros sí lo hicimos un trabajo articulado, eh, con la presencia policial, como ven, diferentes sectores, en diferentes horarios, ya no somos, eh, repetitivos en nuestra presencia, sino en diferentes horarios, diferentes sectores, a tal punto de que nosotros sorprendamos y como, como en flagrancia lo hicimos del fin de semana, sorprendimos a esta, a estas bandas delincuenciales, la pudimos desarticular y ya les pusimos a órdenes de la autoridad. Enhorabuena, y que no salgan de la cárcel, entonces, que no los dejen libres, ahí está la cuestión. Eso nosotros esperamos también, el, el apoyo de las unidades judiciales que nosotros les hemos dado todos los, eh, los, los elementos de causa para que ellos apliquen la ley, esperemos que lo hagan, lo hagan porque este tipo de personas, de estos delincuentes, no, no tienen, no tienen, no piensan en las personas, no, no tienen ni siquiera, como digo yo, corazón para establecer y secuestrar, quitar la, 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 la vida a una persona, entonces nosotros estamos aquí para apoyar y ser el brazo operativo de la, de la justicia y nosotros aplicarla como tiene que ser. Excelente noticia, entonces, para iniciar la semana, que estos delincuentes estén tras las rejas, que la ciudadanía se sienta más tranquila, más segura, todos están colaborando con la policía, por aquí los conductores que pasan dicen, excelente, pues esto es lo que se quiere ver, a cada momento, todos los días, si es posible, para evitar que los delincuentes hagan de las suyas, y hablamos de distintas modalidades, no solo el tema de muertes violentas, sino las extorsiones, robo a personas, etcétera, es el reporte que tenemos para ustedes, amables televidentes, cuando son las 7 de la mañana con 41 minutos, más noticias desde Estudios, adelante. ¡Gracias! 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 Muy amables televidentes, tenemos imágenes en pantalla de lo que fueron los allanamientos que se registraron en horas de la madrugada. Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, ejecutó estos allanamientos, principalmente en la provincia del Guayas, en el marco de una investigación derivada del caso Metastasis. Es importante destacar que, de acuerdo a lo que ha facilitado la Fiscalía, hubo incluso seguimiento aéreo. Esas tomas son desde el helicóptero de aeropolicial, que permiten identificar cualquier movimiento in extremis de los detenidos. ¿Por qué? Porque son casas de grandes dimensiones, ubicadas en Vía San Borondón, en las que eventualmente ellos pudieron optar por alguna salida trasera o algún pasillo que les haya permitido fugar de esa operación. Entonces, aquello evidencia el despliegue policial, las acciones contundentes y lo que ha comentado la Ministra Fiscal General de la Nación, la doctora Diana Salazar, es que durante toda esta madrugada hubo 12 allanamientos y 11 detenidos. ¿Quiénes son? Al menos 8 jueces en funciones de la provincia del Guayas, una exautoridad y también un exasablista. Cuando yo señalo la exautoridad, hablo de una expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas. Entonces, toda esta información ha sido confirmada por la Fiscalía, que ha dado el detalle en su cuenta de Twitter, minuto a minuto, de cada uno de los allanamientos. Para conocer detalles, querida Luisa y amables televidentes, veamos las declaraciones de la Ministra Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, que las vio hace poco en Cadena Nacional. Antes de escucharlas, vale también rescatar que, de acuerdo a esa versión de la doctora Diana Salazar, Ministra Fiscal General de la Nación, lo que se busca es poder combatir la corrupción, que lamentablemente, de acuerdo a la versión de la propia fiscal, doctora Diana Salazar, sus tentáculos habían tomado cuerpo en el aparato de justicia de la provincia del Guayas. Escuchemos sus declaraciones. Ecuadorianas y ecuatorianos, hoy, en coordinación con el eje investigativo de la policía, hemos ejecutado un operativo que se desprende de los aliasgos del caso Metástasis y que le da continuidad a la depuración que requiere el país en este momento. El caso denominado Purga investiga un presunto delito de delincuencia organizada en el que continuamos trabajando en esta limpieza de las instituciones del Estado, que tiene como fin, buscar mejores días como nación. Contamos con elementos que evidencian la necesidad de sanear el sistema judicial para librarnos de la corrupción y de la profunda descomposición estructural de la que hemos sido testigos estos últimos meses. Forman parte de esta estructura un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma corte, así como personal administrativo de la dirección del Consejo de la Judicatura de la misma provincia, por lo que es mi responsabilidad informar que formularé cargos contra los aprendidos de este operativo en las próximas horas, quienes han permitido que la política legislativa, la justicia y el narcotráfico trabajen de la mano, atentando directamente a los intereses de las y los ecuatorianos. Siete de la mañana con 52 minutos, de vuelta con más información, un joven de 20 años murió tras ser apuñalado en Río Bamba, provincia de Chimborazo. El sospechoso del ataque fue detenido. Este sujeto fue aprehendido por la Dinased por haber victimado con arma blanca a Jorge Uxca de apenas 20 años de edad, se presume, tras una riña callejera. Bueno, se habían encontrado libando conjuntamente con estas personas y se da un altercado, el cual se dan agresiones físicas y uno de ellos saca un cuchillo y le víctima a la otra persona. Todo sucedió en el sector de Villa María, al sur de la ciudad de Río Bamba, cuando el reloj apenas marcaba las 15 horas. Personal de la Dinased y Fiscalía realizaron el peritaje de Campo. Sí, efectivamente, es en el sector de Villa María, donde se encuentran algunas personas ingiriendo bebidas alcohólicas, es en el sector donde se había suscitado este evento. Sus familiares, en medio del intenso dolor, no querían brindar declaraciones. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue para las pericias de ley. Este sujeto, antes de ser aprendido, huyó del lugar para luego de varias horas ser capturado. Después de realizar el levantamiento de cadáver, el personal de la Dinased se activó con todos los equipos investigativos, realizando la aprehensión del presunto causante de este hecho violento. Cuentan que tiene un amplio historial delictivo y ahora tendrá que enfrentar por un presunto delito de asesinato. En Chimborazo informó Darwin Altamirán. Este fin de semana en Guayaquil se cometieron varios hechos violentos en distintos sectores. Algunos ciudadanos se salvaron de morir baleados, otros no tuvieron la misma suerte. Veamos un informe de Charlie Pisa. Los sorprendieron cuando estaba cerca del parque en la calle principal de Pascuales. Aquí le dispararon en las extremidades inferiores y tórax. Era un joven que fue trasladado hasta un hospital. Afortunadamente, los testigos colaboraron dándole los primeros auxilios y la policía cordonó el área para que Criminalística fije indicios donde ocurrió esta tentativa de asesinato. Mientras que en el fortín, dos primos fueron baleados en el exterior de una de estas casas. Al sitio llegó una tricimoto de donde se bajaron sujetos armados que al verlos en la vereda abrieron fuego. A los dos ciudadanos los trasladaron hasta una casa de salud y se encuentran estables. También en el norte, esta vez en la Florida, un hombre de 29 años quien supuestamente había sido secuestrado fue asesinado por personas que lo trasladaban en una moto hacia algún lugar desconocido. La víctima estaba mañatada. Realiza un forcejeo, se tira de la motocicleta, procede a emprender una carrera, por lo cual sus verdugos proceden a disparar. Se escuchó alrededor de unos siete disparos, indican los moradores del sector. Presumiblemente tenemos esa teoría de que aparentemente podría haber sido una clase de secuestro por alguno de estos grupos terroristas. En ese barrio los vecinos indicaron que sí lo conocían, pero prefirieron ser discretos. Temen que algún grupo de sujetos peligrosos tome represalias contra alguien del sector. En el Guasmo Sur, en la cooperativa Florida, otro ciudadano fue baleado. Él murió en el exterior de una vivienda. Por aquí manifestaron que los sicarios aparecieron con pistolas y lo acribillaron la noche de este sábado. Ya en el cantón Dowell, en el exterior del mercado, frente a una escuela, de varios disparos le quitaron la vida a un joven mientras caminaba por esta calle. Al lugar donde se registró este hecho violento, arribaron familiares y amigos de la víctima, quien fue identificada como Joel Jurado Vera, conocido por aquí como Goyo. La Policía Nacional investiga las motivaciones de este crimen, informó Charlie Pisa. Ocho de la mañana y un minuto en Perú, un deslizamiento de rocas desde un cerro aplastó varios vehículos que se movilizaban por una carretera en la provincia de Huarochiri. Por fortuna, los conductores actuaron de manera inmediata para salir de los automotores y salvaguardar sus vidas. Las autoridades peruanas informaron que no hubo pérdidas humanas. Se salvaron de milagro. Milagro de Dios. Allí están los videos externos e internos de cómo vivieron esos segundos de pánico. Aquí está el conductor. Impactantes imágenes. Sin duda, la misericordia de Dios existe. El abrazo totalmente. Ocho de la mañana con un minuto. Amigos, así concluye la presente emisión de la noticia. Muchas gracias por su atención. Pero ¿qué viene luego, Lisa? Mi querido Jorge y amables televidentes, enseguida la noticia en la comunidad. De nuestra parte, que tengan un bendecido inicio de semana. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.